Amalia Granata se hizo conocida por dormir con el cantante Robbie Williams. Llegó a Chile el año 2006 como integrante de un team de verano de una reconocida marca de cerveza nacional y luego se quedó como notera de un programa de televisión. Amalia, ¿cómo vas a sacar? Jamás ningún hombre me regaló nada. Comenzó a ser noticia por sus romances con artistas. Amalia Granata y Marcelo Ríos ya no se volverán a tomar de las manos. Realizó una portada de la revista Playboy, pero en Chile todos la conocen por protagonizar peleas de quinta con quien se le pasara por delante. Pamela Díaz, Rocío Marengo y Adriana Barrientos, entre otras. Por salir con cuanto deportista se le acercara y luego difamarlos por un minuto de pantalla. Ni el tenista Chino Ríos se salvó de las garras de esta Argentina. Solo dos años estuvo en nuestro país, tiempo suficiente para que todos la recuerden por sus polémicas y romances. Viajamos a Argentina porque nos enteramos que la trazandina ya no es la misma. De un año para otro dio un giro de 180 grados a su vida. Y claro, es difícil reconocer a Amalia Granata. Hoy, con 33 años, dejó el rubio platinado por un estilo más sofisticado y los escotes por ropa un poco más recatada. Vive tranquilamente en un buen barrio de Buenos Aires. Cursa segundo año de periodismo y trabaja en un programa diario y transmitido por cable. Trabajo en un programa que es un magazine justamente, de espectáculos, que en mi parte es todo lo que tiene que ver con redes sociales de los famosos. Yo sigo a todos los famosos en Twitter, en Facebook, en Kik, y hablo sobre todo lo que ellos comunican a través de su cuenta de Twitter o su Facebook. El año pasado, Amalia realizó su primer gran cambio. Juntó peso por peso y decidió entrar a estudiar periodismo en una universidad privada. Sus calificaciones son excelentes y hasta el minuto no ha dejado ninguna materia a medio camino. Siempre estuve trabajando en el medio, más que nada como periodista, sin tener el título. Entonces me parece que esa oportunidad que me dieron, acreditaba a que me ponga a estudiar y que tenga el título. Y me gustaba desde otro lugar y perfeccionarse y estudiar. Me parece que está bueno y nunca es tarde. De hecho, estoy feliz estudiando porque estoy adquiriendo un montón de conocimientos que antes no tenía ni idea. O sea, creía que por estar en el medio lo sabía y sin embargo no. Así que estoy feliz estudiando, me parece que me aporto un montón y me encanta. Voy a clases, creo que no falto nunca. O sea, de las pocas que no tiene faltas en la facultad. Para llegar a este punto, Amalia tuvo que pasar por momentos difíciles, momentos desagradables, que casi llegó a tocar fondo. Y en Chile no la pasé muy bien, sobre todo en el último tiempo. Sentía como que, no entendía por qué me daban y me daban y me daban y no me dejaban respirar. O sea, nada era bueno. Todo lo que hacía era para pegarme y pegarme y pegarme. Y eso fue también una de las cosas que hizo que yo me vuelva. Me saturé. Necesitaba irme. Necesitaba respirar de tanto. Me parece como que no me perdonaban que yo sea argentina y trabaje en los medios en Chile. Sentía como agobiada la prensa, atosigada, acosada, hostigada. Yo decía, basta. Cualquier cosa era para pegarme. Nunca nada positivo hasta que me cansé. La madrugada del jueves, Amalia Granata ingresaba de urgencia a la clínica Las Condes. Nadie sabía qué pasaba, pero rápidamente comenzaron a correr diversos rumores. Esa noche quería como dormirme, pero para despejarme de todo y me tomé un montón de pastillas para dormir. Inmediatamente me di cuenta de lo que había hecho, que era peligroso, y lo llamé a un amigo mío que era productor. Y escúchame, hice una locura. Me tomé un montón de pastillas, venía a ayudarme. Y vino corriendo, me llevó al sanatorio, me hicieron un lavaje de estómago y se acabó el tema. Hablaron de todo y yo dejé que hablen, qué sé yo. Es que no tenía ganas de encima salir a explicar de una situación tan íntima que me había pasado. Hoy, a ocho años de lo que pasó, te lo puedo contar con total tranquilidad y consciente de lo que hice. Lejos de mí, con lo que amo la vida, estaría queriendo quitarmela. Pero todo cambio tiene un porqué. Aunque no vendría en un abrir y cerrar de ojos, algo más allá de lo esperado, tuvo que pasar. Granata, ilusionada, se fue a vivir a Rumania con su pareja, el futbolista Cristian Fabiani. Pero a los cuatro meses, vuelve a su país natal, sola y embarazada. El click fundamental fue mi hija. O sea, me convertí en madre. La situación como madre que pasé, ser madre soltera, no me fue fácil. No es que... Yo viajé a otro país con la proyección de tener otra familia, un marido, los singles. Y de repente, a los cuatro meses, me tuve que volver sola, tener a mi hija sola, criarla sola. Y eso como que fue un golpe que me hizo madurar como de repente. Fue como una época muy difícil. De hecho, ahora todos me dicen, ¿y no vas a tener otro bebé? Y no sé. No tengo como un miedo por cómo la pasé. Por más allá que ahora tengo una pareja, una contención. Y la verdad, no sé si estoy preparada de vuelta por lo que pasé. Ninguna mujer está preparada para ser madre. Pero pareciera que todo iba a cuesta arriba para Amalia. Yo me acuerdo con mucho trabajo en ese momento. Como muy estresada, con una que tenía un año, con todos los problemas judiciales. Y cuando me lo ponen por teléfono, creo que ahí exploté. Y lo que no me di cuenta es que estaba saliendo en televisión y que lo estaba viendo todo el mundo. Ni tus amigas te quieren, Amalia. Ni tus amigas. No me insultes a mí porque me voy a quedar con la nena yo y con la tenencia. Porque tengo bastantes pruebas. Dale, dale, dale. Dale, ¿vos querés? ¿Vos me querés hacer la guerra? Dale. Eso es lo que pasa, que es una nena. Cristian Fabiani. Incluso se declaró insolvente y no aportaba con lo correspondiente para su hija. Bueno, eso tuvimos cuatro años de litigio. No llegamos al juicio. Fueron cuatro años de... Se dice, medida como transitoria. Mientras estábamos negociando. Llegamos a un acuerdo. Y bueno, actualmente ahora estamos con unos temitas que no puedo hablar mucho porque estamos ahí, de vuelta con los abogados. Pero ojalá se solucione. Desde hace de papá su manera. Cada uno hace lo que puede. Yo digo, a mí no fui a la primaria, secundaria y después a la universidad para ser madre. Fui madre a los tirones, como pude. Obviamente no es un padre presente porque no vive con nosotras y no está todos los días. O sea, el padre presente es mi pareja. Hace cinco años que estamos juntos y tres años que convivimos y que convive con Uma y la ama. La ama. La relación de ellos es... Excelente. Con Uma siento que llegué a un vínculo donde nos divertimos. Salimos a dar una vuelta con la moto. Viene conmigo al gimnasio cuando entreno. O sea, paso ratos con ella y la paso bien. O sea, no tengo momentos donde me fastidia. Eso fue uno de los acuerdos con Amalia por los cuales no... También cuando nos fuimos a vivir juntos, que la educación de Uma yo la quería controlar. No controlar, sino dirigir, mejor dicho. Y obvio que me encanta enseñarle. Me gusta enseñarle, me gusta ver en qué situaciones a ella le es difícil resolver y la incentivo para que resuelva. Él se fue a trabajar a China hace poco, fue un mes. Y Uma se pensó que nos estábamos separando, porque todavía no entiende que él se había ido a trabajar a China. Y me viene y me dice, mamá, si Juanpi y vos se separan, ¿yo me puedo quedar viviendo con él? Entonces yo, ¿qué? le digo. Y después es que, no, está buenísimo que ella tenga esa relación con él. Peleas, líos, enredos amorosos y un cuanto hay, es lo que tuvo que vivir Amalia Granata para darle un vuelco a su vida. Y así es como hoy la vemos, relajada y con una sonrisa por la vida. ¿De qué me arrepiento? La verdad no me arrepiento de nada. Yo encontré el equilibrio y lo que quería. Y a partir de eso pude ser feliz. Yo digo, no puedo pedirle nada a Dios. Lo único que puedo es agradecer la vida que tengo. Y a partir de eso pude ser feliz.